Hola amigos bienvenidos a un nuevo video por el canal Hoy fíjense, hoy fíjense Les quiero hacer una pequeña comparación Una pequeña comparación Entre un pollito de 3 semanas De vida Y un pollito que está cumpliendo recién O bueno, aún no cumple 2 semanas Pero ya está por cumplir 2 semanas Fíjense Cuanta diferencia hay en una semana y media Nada más, no Aunque ustedes no lo piensan Una semana y media se ve de diferencia así Fíjense que esta de aquí ya tiene 3 semanas cumplidas Esta de aquí recién va a cumplir su segunda semana Aún va por una semana y media Pero Ambos son criollos Esta de aquí es una gallinita Ya se puede distinguir de este tamaño Es una gallinita Y pues me gusta que sea una gallinita Yo también entre gallos y gallinas Tal vez al igual que ustedes Prefiero más las gallinitas Y más que yo Ahorita estoy juntando gallinas Y pues con los gallos Como que no me llevo tan bien ¿No? Más que todo porque pelean Los gallos no me gustan Sino también Sería de mi agrado Los gallos pegan bastante En mi caso El de acá todavía no sabemos Si va a ser gallo o gallina ¿Ustedes qué creen? El pequeñito ¿Ustedes qué creen? Gallo o gallina El de acá Ya de acá se subió Como también es más grande Ya va a volver a comer ¿No? Ahorita salta Y va a volver a ser hermano Y el de acá No sé qué atrasa Fíjense No sé qué atrasa Y pum saltó Ya están ahí Y pues también ahí están Los pollitos de engorde Están algunos de sus hermanitos En total acá Tenemos alrededor de ocho pollitos ¿No? Ocho pollitos De las cuales tenemos A los dos pollos de engorde Ahí está un pollo de engorde Y pues los demás son criollos ¿No? Tengo dos pollos De engorde Y los demás son criollos Amigos Los demás son criollos Ahí está ¿Ven? Justo también hay un carioca Pero Lo que me gusta Es que ya por el momento Los ocho Todos están bien ¿No? No hay ningún enfermo Ni nada Hay que decir Y también me gusta bastante Que el pollo de engorde Vamos a sacar esta cajita Para que se pueda ver El pollo de engorde Ahí está ¿Ven? El pollo de engorde Ha crecido bastante Amigos Ha crecido bastante Y vamos a ver Hasta donde podemos Llegar con ellos También Ustedes saben Que los pollos de engorde Son muy rápidos En desarrollarse ¿No? Y yo tampoco quiero Que se desarrollen Demasiado rápidos Porque yo tenía Planeado Que estos pollitos de engorde Por lo menos Que se queden Hasta Los cuatro o cinco meses De vida Pero por lo visto No van a llegar Hasta ese tiempo Ya que Están siendo Desarrollados Rápidamente Y pues A medida que van creciendo El peso de su patita Les va a ir ganando Como siempre Les menciono ¿No? Haciendo eso amigos Ya Con esto estaría acabando La comida Ya hoy día O mañana Estaría comprando Más comida Para ellos Y pues Y pues ya voy a darle De comer No se olviden Suscribirse Y de corazón Apoyarnos Como anuncios Le dice la gallinita Chau 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 chau